¿Qué es la vida de Guido? Para ser testigos del enlace matrimonial de Guido y de Olga. Sí, venimos libremente. Yo, Olga, te recibo a ti, Guido, como esposo, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Guido, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad hacia ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Recuerdas tú, en los tumbos de la vida, que un día te dedicas a la repostería, y aparece ahí una chica que se llama Olga, y en los pocos días te enganchas a la celebración de Año Nuevo, y poco a poco comienza así esta nueva aventura? También recuerdo aquel momento en que un día quería dejar esa repostería, quería cambiar de su vida. y, bueno, estaba en ese momento de cambio, en ese proceso de cambio, que tenía que ir a Madrid, no iba a Madrid, se quedaba, y uno de sus argumentos me dice, bueno, también puede ser que me quiera quedar en Valencia porque a lo mejor tengo una novia. Guido, vos no tenés novia, esas mentiras no, 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 ya hay que decir, digo, no te va a creer nadie. Guido, vos no tenés novia. Siempre nos sorprendió a todos Porque es una de esas personas en la familia En que los sabrosos que te da Es de los más sinceros Los regalos que te da es de los más sinceros Pero también es verdad que Puede haber momentos en los que A veces es muy despistado Olga Te aviso Pero bueno, te vas a dar cuenta Que siempre tiene un corazón Y una entrega Muy grande hacia los demás Y hacia lo que quiere y hacia lo que busca Gracias por ver el video